¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal, y esta vez chicos con otro videazo para nuestra sección de cómo tamear, y esta vez vamos con la última criatura lanzada para Ark Survival Evolved, la Rinyognata. Recordemos que Ark Survival Evolved o AC es el juego que conocemos actualmente y que la remasterización que saldrá con Unreal Engine 5 llamada Ark Survival Ascended es un juego que debemos comprar aparte, del cual hablé también en otro video. Así que para Ark Survival Ascended o ASA para llamarlo más corto, sí saldrán nuevas criaturas con los mapas de pago como el Fasolosucus en Scorched por ejemplo, y otros mapas de pago, incluyendo también Ragnarok como acaban de anunciar en el último Community Crunch, las cuales iremos viendo a su debido tiempo. En este video, y como vengo haciendo anteriormente, no veremos solo cómo tamearlo, sino que también te mostraré sus utilidades, que créanme, están muy OPE. Este bicho es demasiado poderoso y muy útil, no solo para PvP, ya que está pensado más como una criatura tanque defensiva, sino también en PvE donde podremos ver que tiene un sinfín de utilidades muy prácticas, sea cual sea tu estilo de juego. Estoy grabando este video en Junio de 2023, así que si ves este video más adelante y cambian habilidades de esta criatura, ya sabes la razón, Wildcard y sus cosas. Les voy a dejar en la línea de tiempo y en la descripción el minuto del video en el que veremos cada punto por si te interesa algo en concreto, puedas encontrarlo fácilmente. Antes de empezar con el video, te recuerdo que tengo un servidor ClusterPB para Steam, ya que tiene mods, por si quieres entrar a jugar y compartir con más gente, la info la encuentras en mi Discord. Además te invito a que si te gusta mi contenido, te suscribas a mi canal y dejes un buen like, así me ayudas muchísimo y de forma gratuita. También tengo Twitch, Instagram, canal secundario YouTube, etc, etc, así que todos esos links los tienes acá abajo en la descripción. Y vamos a empezar como siempre con nuestra primera interrogante, ¿dónde la podemos encontrar? Esta criatura spawnea solo en The Island y Lost Island, con mayor frecuencia en las zonas pantanosas, aunque tienen un spawn relativamente bajo por lo que me he dado cuenta, así que no sé si a futuro irán a incluirla en más mapas, en otras zonas o aumentar quizás el spawn. Ya que para tamear una, primero deberemos matar a otra, así que sí o sí debemos encontrar dos riñonatas, así que queremos tamear a la nuestra propia. Ahora, ¿cuál es el método de tameo? Como te mencioné anteriormente, primero deberemos matar a una riñonata y extraer de su inventario la feromona de esta criatura para luego utilizarla en nuestro tameo, que es un método muy similar con la Reaper Queen, solo que esta vez la víctima no seremos nosotros, sino alguno de nuestros dinos. Este bicho es bastante fuerte, pero también escurridizo, así que te recomiendo ir bien preparado si vas con el objetivo de matar o atrapar alguno. Lo bueno es que podemos usar la red con el lancerpones y así movilizarlo para matarlo fácilmente con alguna criatura poderosa o armas. De esta forma también puedes atraparla cuando estés en el proceso de tameo, entre comillas, que te explicaré a continuación. Entonces, ¿cuál es la estrategia de tameo? Una vez que ya tienes la feromona, la cual dura 8 horas en tu inventario, debes encontrar a una riñonata hembra y realizar el mismo proceso, muy similar a lo que hacíamos con la Reaper. Debes bajarle la vida hasta que tenga menos del 10% de salud, así que anda con cuidado con el daño que le hagas o puedes terminar matándola. La mejor estrategia sería atraparla con una red y bajarle la vida de forma calculada, como estimes conveniente. Te recomiendo llevar lupa si es que no juegas con mods para saber cuánta vida le queda. Una vez que esté por debajo del 10% de vida y tengamos a nuestra criatura en pasivo lista para sacrificar, le daremos a consumir la feromona, lo que atraerá a la riñonata. Te recomiendo que uses una criatura con bastante salud, ya que la riñon puede que intente atacar un par de veces antes de querer preñar a tu criatura y conservar su especie. Tanto el nivel como las estadísticas de la cría dependerán de la criatura que estés utilizando como incubadora y de las veces que la alimentes con lo que te pide, lo que aumentará el nivel de la cría que obtendrás. Pero no piensas que por usar un Rex 450, por ejemplo, obtendrás una cría de ese nivel. Siempre será un cálculo entre el nivel base de tu dino y las veces que le diste lo que te pedía en el lapso de tiempo del embarazo, el cual, por cierto, es bastante corto. Si le diste todo lo que te pidió de comer, tendrá la probabilidad del 100% de obtener alguna estadística de la riñon salvaje. Ojo, alguna, no todas. Y dependerá de la criatura también que usaste de sacrificio para tener mayor o menor porcentaje de obtener alguna otra estadística. Por ejemplo, si lo dameamos con un Triceratops, es del 50% de que saque alguna de sus estadísticas, con el Rex del 80% y con el Giga el 100%. Y probablemente con el Cacha también sea del 100%. Esto solo en caso, insisto, de que le hayas dado toda la comida que te pidió. Ahora, ¿qué come? Una vez que nuestra criatura quedó preñada, te pedirá que la alimentes de cosas muy variadas. A mí, por ejemplo, me ha pedido gasolina, huevo de oro de esperornis, tarta de batalla, entre otras cosas totalmente aleatorias. Así que te recomiendo que cuando intentes hacer el tameo, ya estés bien avanzado en el juego para que saques una riñon cría del mayor nivel posible. La cual siempre nace con un 30% ya de impronta, matando en el proceso a tu dino que estaba utilizando como incubadora. Así que prepárate para perderlo. Entre más grande y más salud tenga la criatura que utilices, más tiempo tendrás para conseguir lo que te pide de alimento. Es muy importante que sepas que no debes guardar a la criatura en Criopod para llevarla de vuelta a tu base, ya que perderá el embrión. Así que te tocará devolverte a pie, a casa, o utilizar algún otro transporte como un esquife o un teleporter. Aunque el proceso es tan rápido que puede que no te dé tiempo, así que es recomendable que estés preparado previamente o que tu tribu te lleve las cosas velozmente. Ya en el siguiente paso solo deberás reclamar a la cría que salga tipo alien, la cual no es agresiva por cierto, como si lo es la cría de Reaper, y luego criarla como cualquier otra criatura. ¿Qué necesitaremos para realizar el tameo? Lo esencial es tener una criatura dispuesta a sacrificar ojalá lo más grande posible y con la mayor cantidad de salud posible también, y con buenos puntos de mutación para ver si es que traspasa alguno a la rinio innata. Debe estar en pasivo para que no vaya a matar por accidente a la rinio salvaje intentando defenderse. En todo el proceso te será muy útil la red y el lanzarpones, tanto para conseguir la feromona, como para bajarle la vida de forma controlada a la rinio que usarás para preñar a tu criatura. Por último, puedes intentar construir una trampa que cubra tanto a la rinio y a la criatura que uses, aunque no estoy seguro de partidas y el tiempo te alcance, y de si es que esto pueda buggear el proceso y tal vez la rinio solo intente escapar, como me ha pasado a mi por ejemplo con otras trampas, con el karcha y otras criaturas. ¿Cuál es su utilidad? Aquí llegamos a lo más sorprendente de esta criatura, y es que tiene una cantidad de habilidades muy variadas y útiles, tanto para PvP como PvE. Además de tener una pinta brutal y una montura que simula ser una Harley Davidson, muy similar a como lo había plantado Siegfried, el creador de esta criatura, que por cierto, sé que has visto mis videos bro, así que te mando un saludo enorme. Dentro del set de habilidades tenemos que puede volar como el Tapehara o el Desmodus, pero con un movimiento mucho más controlado y estático, por lo que puede ayudar de forma más eficiente a la construcción, por ejemplo. Abajo a la izquierda te aparecerá una interfaz con los botones que realiza cada acción, la cual puedes ocultar si te molesta. Con el click izquierdo o el botón principal, realizará un ataque bastante poderoso tanto en aire, agua o tierra. Con click derecho o botón secundario, disparará resina en cualquiera de sus tres tipos de disparos, pero solo mientras se está volando. Estos tipos de disparos son aguja, cohete y bomba. El primer ataque realizará un máximo de 75 de daño por disparo. Los dos últimos sirven tanto para dañar como para ralentizar al objetivo. El cohete es bastante poderoso e incluso si mantienes apretado el click derecho, va a tarjetear al objetivo y si lo sueltas cuando la mira esté en verde, se lanzará como un misil teledirigido. Para inmovilizar a la criatura requerirá de cierta cantidad de veces que se le aplique esta sustancia dependiendo de que tan grande sea el objetivo, lo cual verás como esferas sobre la criatura. Si tiras bombas en el paso que siga la criatura, puede aplicar mayor nivel de pegajosidad, vamos a llamarlo, hasta quedar totalmente inmovilizada por un tiempo. Pero cuidado que no sé si será un bug o está pensado así de que no se pueden mover, pero si te acercas demasiado igual te pueden atacar. El consumo de resina depende en qué tipo de ataque lo utilices. El de daño directo o la aguja consumirá una resina por disparo, el cohete consumirá tres de resina y la bomba consumirá cinco de este nuevo ítem. Un dato muy importante y que sé que muchas personas también se estarán preguntando y es cómo conseguir esta resina, cómo se hace, ¿no? La resina la obtendrás dejando sabia en el inventario de la reina ognata, la cual irá convirtiendo uno de sabia en uno de resina cada cinco segundos, la cual no spoilea, así que mientras no la uses, puedes dejarle mucha sabia e ir guardando stacks para tener de reserva. Quiero hacer un paréntesis y me gustaría pedirte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like, ya que de verdad me ayudas muchísimo a que YouTube recomiende más mis videos y mi canal no se vaya a la mierda. Siguiendo con habilidades aéreas, con la rueda del ratón puede tomar dinos y objetos, incluyendo rexes, espinos, paracer, diplo o incluso magmasaurs y reapers, siendo la criatura con mayor capacidad de transporte, sin contar por supuesto al esquife. Aunque no puede cargar criaturas gigantes como al karcha, al giganotto, tampoco alfas, tampoco a otros voladores, ni a criaturas bajo el agua. Así que esta criatura viene perfecta para poder tamear sin trampa a criaturas grandes, ya que alguien de tu tribu puede tomar, por ejemplo, a alguna de estas criaturas, un rex, un espino, que se yo, y la duermen mientras está en el aire en algún lugar seguro. O, si juegas en pvp, puedes tirar para hacer stanky a bases enemigas, o si te están radiando con alguna criatura que la rino ignata pueda tomar, simplemente tomas al dino atacante y lo llevas directo a tus torretas, para dejarlo como un colador. Aprovecho de aclararte ya que sé que te saltó la duda, y no, no puede tomar elementales de roca. Además, posee la habilidad de cubrirse con resina a sí misma, lo cual hace que aumente su armadura, aunque no sé cuánto porcentaje menos de daño recibe, pero en teoría te ayudaría a tanquear bastante. Por si fuera poco, puede llevar a dos personas, el piloto y un pasajero, el cual puede ir disparando, lo que convierte al arriño en un verdadero helicóptero armado hasta las chanclas. Y no andemos con cosas, el sonido que hace su aleteo es hermoso. ASMR para mis oídos. Luego en tierra, con la tecla C en PC, realiza un grito que espanta incluso a criaturas grandes como Rexes o Espinos, incluso mayor al miedo que mete el View Tyrannus, espantándolo a este también, como pudimos ver en el trailer. Por último, también posee habilidades acuáticas. Si aterrizas cerca del agua, se posará sobre la superficie y podrá patinar como lo hace el Bloodstalker, pero si entras directamente volando, se sumergirá y puede pegar con su ataque principal, siendo una criatura bastante rápida y letal en el agua también. Así que como puedes ver, tiene muchos usos muy útiles para cualquier tipo de juego. Me deja satisfecho que la última criatura de AC sea tan útil, ya que al ver el primer concepto que mostraron, me imaginé que le iban a quitar muchas habilidades propuestas por Siegfried, pero por lo visto es una criatura bastante fuerte y versátil. Déjame en los comentarios si te gustan las habilidades que posee la reunión innata o si sabes de alguna otra que no haya mencionado. Roles Vamos ahora con los roles. Como puedes ver, esta criatura se puede usar tanto en PvP para defender tu base, para tirar dinos a bases enemigas, o en PvE para transporte de criaturas, objetos, tameos, etc. Teniendo roles muy versátiles gracias a su gran cantidad de habilidades. Método de crianza Ya que la única forma de obtener a la reunión innata es igual que la Reaper, o sea, que una salvaje preñe a una de nuestras criaturas en vez de a nosotros, no se puede criar, pero sí puedes clonarla. Aunque ya sabes que, dependiendo el nivel, necesitarás más o menos fragmento de elemento para tener tu propio ejército de helicópteros Apache. Y bueno, brothers, antes de terminar, los dejo invitados a que me sigan por Twitch y mis redes sociales. Además de que tengo un servidor Cluster de Ark en el cual podemos jugar, así que si quieres entrar tienes toda la info en mi Discord en el canal dedicado al Cluster. Tienes todos los links acá abajo en la descripción. Yo dejaré hasta aquí el video de cómo tamear a la increíble Rini Ognata. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustó y te sirvió este video. Cualquier duda me la dejan ahí en los comentarios para poder ayudarlos. Así que si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a suscribirte, ya sabes que es totalmente gratis. Regálame un hermoso like, les dejo un saludo grande a todos y ya nos veremos en el próximo videito. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!